Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es El infame pasado de Lucille Ball, la estrella de I Love Lucy La idílica interpretación de I Love Lucy o Yo Amo a Lucy de los Estados Unidos en la década de 1950 lo convirtió en el programa más visto de su tiempo y se suponía que sus estrellas Lucille Ball y Desi Arnaz eran la pareja perfecta tanto en la pantalla como fuera de ella pero un nuevo libro ha puesto al descubierto su tórrida relación de dos décadas con revelaciones de alcoholismo, relaciones extramatrimoniales, uso de la prostitución y discusiones brutales El libro titulado Lucille Ball and Desi Arnaz They Weren't Lucy and Ricky Ricardo que en español sería algo así como Lucille Ball y Desi Arnaz, ellos no eran Lucy y Ricky Ricardo traza su ascenso de actores ambiciosos a novios de América Si bien las aventuras amorosas de la pareja fueron un secreto a voces durante su matrimonio el libro entra en detalles extraordinarios sobre la naturaleza turbulenta de su vida personal El libro también revela como Ball posó desnuda en sesiones de modelaje e hizo malabarismos para llegar a fin de mes durante los años que trató de triunfar en la industria del espectáculo Lucille Ball y Desi Arnaz se casaron en 1940 teniendo ella ocho años más que él habiéndose conocido el mismo año cuando estaban en extremos opuestos de la dinámica de poder de Hollywood Ball era la estrella establecida de más de 50 películas mientras que Arnaz había huido de Cuba y se había visto obligado a trabajar como conserje antes de probar suerte como músico y actor Después de que sus carreras se toparon con obstáculos la pareja convenció a los ejecutivos de televisión de CBS para que eligieran a Arnaz como líder de una banda cubana, una versión ficticia de él mismo junto a su esposa totalmente estadounidense Ball Casi tan pronto como se lanzó en 1951 el programa se convirtió rápidamente en el programa de mayor audiencia en la televisión pero detrás de Senna, Desi Arnaz, obsesionado con el sexo engañaba constantemente a Lucy con prostitutas mientras que Ball también buscaba la compañía de otros hombres El matrimonio está bien, pero el adulterio es más divertido Si no, pregúntaselo a Lucy cita el libro a Desi Arnaz El autor Darwin Porter recuerda haber conocido a la famosa pareja a fines de la década de 1950 cuando aparecieron juntos en un día de Lucy and Desi en la Universidad de Miami Porter, el presidente del cuerpo estudiantil en ese momento había llegado para llevarlos al evento y descubrió que la pareja tenía una de sus legendarias discusiones Ella le gritaba a él y en algún momento usó un insulto racial Lo acusaba de haber tenido relaciones sexuales con dos prostitutas la noche anterior Esto escribe Porter Arnaz no lo negó, pero afirmó No significa nada que esté jugando con algunas prostitutas Los pecadillos no cuentan La biografía también traza los caminos muy diferentes de la pareja hacia la fama Ball, nacida en 1911, fue una joven estrella en ciernes desde sus primeros días en Jamestown, Nueva York Se mudó a la ciudad de Nueva York cuando era adolescente para tomar lecciones de actuación Pero fue eclipsada por otra futura estrella de su clase, Beth Davis A la edad de 14 años, Ball comenzó una relación con Johnny Davida, entonces de 23 años Un traficante de alcohol que solía golpearla Mientras trataba de llegar a fin de mes con los gastos, Ball hizo algo de modelaje desnuda Hizo algún malabarismo ocasional y tendría que buscar comida para sobrevivir, dice la biografía Según los biógrafos, en los restaurantes acababa con los platos de comida de los comensales y se llevaba a casa bistecs a medio terminar Pensó que había tenido su primera gran oportunidad cuando fue elegida brevemente para una revista teatral The Sickfield Follies, pero fue despedida después de unos días y el director le dijo No tienes tetas y no puedes bailar Pronto consiguió trabajo como modelo y se convirtió en una de las socialites más conocidas de la ciudad Salió con una variedad de hombres prominentes, incluido Albert Covey Broccoli, quien produjo las películas de James Bond Y el socio de Mob, Pat Di Chico, quien más tarde se casaría con la diseñadora de moda y heredera Gloria Vanderbilt Ball luego se mudó a Hollywood, donde protagonizó más de 50 películas Salió con muchos de los principales hombres de Hollywood de la época, incluidos Orson Welles, Henry Fonda y Jimmy Stewart Pero fue solo después de que se asoció con su esposo Arnaz en I Love Lucy que se convirtió en un hombre familiar Deci Arnaz nació en Cuba dentro de una rica familia terrateniente Según los informes, su padre llevó a Arnaz a un burdel cuando solo tenía 12 años para que perdiera su virginidad La familia perdió todo en la revolución cubana y huyó a los Estados Unidos Donde Arnaz encontró trabajo como conserje limpiando jaulas de canarios Según el material promocional del libro, Arnaz más tarde se mudó a Manhattan Donde luchaba para poder conseguir dinero mes tras mes Se convirtió en un amorcito escondido del compositor gay Lorenz Hartz Y al mismo tiempo tuvo un romance con Ginger Rogers Más tarde se mudó a Hollywood, donde conoció a Ball Según los autores Darwin Porter y Danford Prince Ball describió a su ex marido como un Jekyll and Hyde después de su divorcio en 1960 Bebe y juega, está inundado de borracheras de alcohol Y ese actor gay, César Romero, es su esclavo devoto ¿Amor? ella preguntó Siempre me estaba enamorando del hombre equivocado, incluyendo a Deci Arnaz habló con pesar de cómo su tumultuosa relación se había visto afectada por su éxito en la pantalla Éramos cualquier cosa menos Lucy y Ricky Ricardo No tenían nada que ver con nosotros Soñamos con el éxito, la fama y la fortuna Y adivina qué, todo condujo al infierno La pareja que tuvo dos hijos, Lucy Arnaz y Deci Arnaz Jr. Aparentemente se hicieron mejores amigos después de su divorcio Arnaz murió en 1986 a los 69 años Mientras que Lucille falleció en 1989 a la edad de 77 años Se despide tu amigo Tony Miscatón y te desea un buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!